Si tengo tantos hermanos, para qué quiero enemigos, si tengo tantos hermanos, los que están hasta las manos y los de mano tendida, para que aburrir enfermo con el agua que se olvida. A la mañana temprano, me acompaña el mate amargo, a la mañana temprano, me acompaña el mate amargo, si no hay mate, yo no arranco la jornada, no lo diga, para que mi salud diga, si puedo llevar volando. Cultivo en bajo perfil, flor de cultivo en vapor, para un color que señó, y los versos van saliendo, para que guarda rencor, si puedo cantar durmiendo.